Pequeño, de todos los que tenemos. Sí, sí. ¿Cuál es tu nombre, campeón? Herschel. ¿Cómo? Herschel. Herschel. ¿Cuántos años tenés Herschel? Ocho. Ocho. ¿Desde qué edad practicas el karate? Cinco. Cinco. ¿Por qué te gustó? Es muy disciplinado. Y sos disciplinado. ¿Y quién te apoya, tu papi y tu mami? Mi mamá. Con ellos vas. Tu mamá te lleva a las prácticas. ¿Qué es lo que más te gusta del karate? Las peleas. Las peleas. ¿Y ya has tenido peleas? Sí. ¿Cómo han sido tus contrincantes? Obviamente no lo haces con furia, sino que con profesionalismo. Sí. ¿Qué tal han sido tus practicantes? ¿Cómo fue tu primer pelea? ¿Tuviste nervios o cómo estuvo? Nervios. ¿Tuviste muy nervioso? Sí. ¿Y pensás seguir esta disciplina por mucho tiempo? Sí. Muy bien. Y ahora pueden repeler tampoco un ataque verbal, físico. Ya obviamente mencionó el sensei. Y si es una agresión que sí merece, pues obviamente van a tomar, porque es parte de la educación que reciben. Ok. Correcto. ¿Empezamos, sensei? Ok, listo. Démosle, pues. Ok, atención. ¿Qué estamos mencionando ahorita? Es una cata japonesa. Es una cata o una secuencia de movimientos que simulan una pelea. Hay bloqueos, pateos. Y lo más importante que esto les ayuda en el desarrollo físico, mental. Es una serie de ejercicios que se hacen, pues, en las competencias. Esto a nosotros nos ayuda en las competencias, para entrenar todos los días. Cuando llegamos a los torneos, pues, tratamos de hacer lo mejor posible por el equipo, por Daniel Maitín y representar a Valle de Ángeles, que es lo más importante. Es correcto. Bueno, en este momento. Atención. Los alumnos. Sí. Y esa es su cata ya. Esa es una cata sandance. Ok, vuelvan a su lugar. Vamos a hacer una presentación violeta. Ok, así, frente a mí. Frente a mí. Y en posición de guardia. Doble golpe recto. Doble golpe recto. Doble golpe recto. Ahora reglame una patada de empeine. De empeine. Ahora reglame un Superman. Superman. Sole. Ok, ahora tenemos a Denise. Doble golpe recto.